Un árbol emprende el vuelo, o al menos su sombra, y adquiere irrepetibles formas y alturas. Silueta de nube recortada a ras de suelo, y de las cosas emprende vuelo desde abajo. Y todo aquel que quiera esconderse tapado como bajo alfombra, no podrá sino escarbar, que cuando se quede sin uñas ya habrá pasado. Árbol que emprende el vuelo, o al menos su sombra, proyectada en montañas, en cimas, espíritus, murallas, fuertes, casas. Y cuando se queda sin lugares sobre los que remontar el vuelo, rasca cielos y la sombra del árbol que emprende el vuelo cabalga el viento en la hoja de periódico. ¡Suscríbete al canal! Gracias.